Mira, en ese sentido de los programas, si hablaba que lo quieren manejar, o sea, le vamos a entrar como municipio a otorgarles a los jóvenes las mentadas apoyos para los, ya no son como mochilas con útiles, se habló de uniformes y que se les va a entregar vales para uniformes, que se le iba a entregar a cada niño o cada padre de familia lo que son 5 vales, cada vale son 50 pesos, estamos hablando de 250, más yo en lo particular, antes de votar ese punto, cuestioné muchas veces que con 250 que les iba a ajustar, el uniforme, la mochila y me hablaban que no, que era únicamente prenda, es decir, el ciudadano con los 250 iba a ir a las fábricas que hay aquí en el municipio, que te hacen los uniformes y iba a ver para qué le ajustaban los 250, si para una prenda, para un pantalón, la justificación es que hoy va a poder el padre de familia decidir qué es lo que le quiere comprar al hijo o qué es lo que le hace falta, si le hace falta el pantalón, le hace falta la camisa, le hace falta el suéter, pero entonces, concreto, no les estamos ayudando al niño o al padre de familia a comprarles completo el uniforme, es una u otra cosa o a ver qué les va a ajustar, hay mucha controversia en esa parte porque 250 no les va a ajustar, si tú te acuerdas, antes se les daba la mochila, se les daba el lápiz, se les daba libreta, uniforme, se les daba muchos zapatos, claro Milton, totalmente es un retroceso, no le estás ayudando al padre de familia, que dicen que antes que la ropa era muy corriente o la mochila muy corriente, yo te puedo decir que yo vi muchos niños que los veía con los uniformes y las mochilas utilizándolo y le ayudaba ya al padre de familia a que se quitara esa carga y decir la mochila, cuánto te cuesta la mochila, o sea, es un totalmente retroceso, dijeron que era una mecánica que ellos querían implementar y a ver si daba resultado el próximo año o se quitaba, no estamos para calar, estamos para resolver y si está el recurso, que sea el recurso que sea viable para los niños.